Nos sentimos comprometidos a fin de seguir buscando la verdad en la certeza de que ella nos hará libres. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. Gracias por ver el video.